Bueno y entramos con el tema informativo, un adelanto, por eso le quiero compartir que la Comisión Federal de Electricidad alertó a los usuarios acerca de los aparatos conocidos como vampiros eléctricos. Escuchó usted bien, vampiros eléctricos también se les denomina así a algunos aparatos que tenemos en casa, que son aquellos precisamente que consumen energía aunque no estén encendidos o están siendo utilizados y que puedan influir en el saldo del recibo de la luz. Estos vampiros electrónicos se encuentran en casa y oficinas por lo que es necesario identificarlos para ahorrar energía eléctrica. Según el fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, los vampiros electrónicos son aparatos que tienen integrados dispositivos que los mantienen en una modalidad llamada en espera. El consumo de energía, el consumo de energía de esto que estamos platicando en espera es una función que cada día se incluye en más aparatos electrónicos. Se trata de una cantidad mínima de energía que los aparatos consumen cuando no se realiza la función principal y están conectados a la línea de alimentación eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad informó que las lab y las computadoras de escritorio son unos de estos elementos, son parte de estos vampiros electrónicos. Bueno, también está la televisión de pantalla, también está el horno de microondas, minicomponentes, cargador de celular, impresoras, cafeteras, DVD. También sistema de audio, teléfonos inalámbricos, aire acondicionado y el despachador de agua. Todos ellos están considerados precisamente como vampiros electrónicos para que, bueno, tome sus precauciones. Si no los utiliza, desconectenlos. ¡Gracias!